Este video es patrocinado por Iconografías de Naked, los mejores si quieres dejar un recuerdo que perdure en el tiempo. Recientemente en un video subido a las redes sociales de la operación militar policial realizada en el penal de Tocorón, se pudo apreciar como un drán capta desde el aire el movimiento de los presos, pero lo que más resalta es que el modelo es un drán industrial Sala 421 de fabricación rusa al cual hasta la fecha no se tenía conocimiento de su operación en Venezuela. Se presume que el modelo exacto sea el Sala 421162, que es un UAV táctico lanzado a mano con las mejores cargas útiles y con una resistencia garantizada de más de cuatro horas. La elección perfecta para reconocimiento aéreo, apoyo a la misión, búsqueda y rescate. La resistencia prolongada, el funcionamiento silencioso, la capacidad de ser lanzado desde lugares no preparados, la amplia gama de modelos de cargas útiles intercambiables, el software inteligente y el consumo eficiente de energía hacen que este sistema sea flexible y multifuncional. El airbag protege la carga útil durante el aterrizaje. Habiendo preservado todas las mejores características de sus predecesores que son el UAV Sala 421-16E y el UAV Sala 421, este UAV es la encarnación de las más avanzadas y prospectivas soluciones técnicas probadas en el campo. Beneficios clave. Despliegue rápido. Larga resistencia. Lanzamiento fácil. Protección de la carga útil durante el aterrizaje. Cargas útiles intercambiables avanzadas. Su techo máximo de vuelo es de 5 kilómetros de altura, mientras que su carga máxima es de 1.5 kilogramos. Quiero aclarar que este DRAN es fabricado por la misma empresa que fabrica drones kamikaze como el lancé ruso usado actualmente en Ucrania. Sin embargo, no se tenía información si Venezuela adquirió el modelo que dispara munición o el kamikaze también. Gracias por ver el video.